Unos 22 partidos políticos se preparan para proceder legalmente contra la Junta Central Electoral luego de que ésta rechazara un recurso de reconsideración sobre el orden de la boleta y por ende la repartición de los recursos que entrega el Estado a los partidos. Karen Cueva nos tiene los detalles. Buenas tardes, así es. Los partidos políticos que tras una resolución de la Junta y su posterior ratificación quedaron relegados a minoritarios, preparan ahora su contragolpe. Esas organizaciones que habían solicitado a la Junta reconsiderar su decisión como son la Fuerza del Pueblo, PRD, PRCC y otros agrupados en el Foro Permanente de Partidos Políticos elaboran instancia ahora ante el Tribunal Superior Administrativo. Para eso la Fuerza del Pueblo como organización civilizada, si tiene que acudir también a los tribunales lo va a hacer en este caso, pues lógicamente lo haremos sin ningún reparo. Solo por una cuestión elemental. En tiempos anteriores las decisiones se tomaban bajo el criterio de lo que decidieron jueces. Hoy en día hay normas constitucionales que establecen principios constitucionales a los cuales los jueces y todos estamos obligados. Advierten sobre los peligros de concentrar el 80% de los recursos económicos en solo dos partidos y reiteran la posición de la Junta es ilegítima según consideran. Es porque estamos viendo como de manera temprana el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno a través y mediante la Junta Central Electoral están tratando de montar y de organizar el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinadera. Se prestan a una carrera que comenzó hace muchos años, motivada por distintos intereses y es la imposición del bipartidismo en el país, como intentan hacerlo en mucha parte de América. Intentan imponer el bipartidismo y lo que han hecho ellos es sencillamente prestarse a esa manera. La Junta emitió dos resoluciones este miércoles con las que ratifica a los partidos Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana con mayoritarios ocupando las casillas 1 y 2 respectivamente en la boleta, mientras que el resto no logró entrar a ese renglón y habrá que esperar ahora que decidirán otras instancias como el Tribunal Superior Administrativo. Es toda la información, vuelvo contigo.